Para empezar el día, Veracruz Buenos días, jueves 29 de diciembre, tiempo de información con Meganoticias Veracruz Como cada 28 de diciembre en el mercado Hidalgo de Veracruz, los catarios jugaron bromas por el Día de los Santos Inocentes Se registran largas filas en la oficina de Hacienda de Boca del Río para realizar el canje de placas No hubo afluencia de personas en los centros de salud de Boca del Río y Veracruz para la aplicación de la vacuna Abdalá contra el COVID-19 Se observaron largas filas de turistas y locales en el acceso de San Juan de Ulúa de la ciudad de Veracruz en espera de poder conocer la fortaleza Debido a las quejas de acoso sexual en la Universidad Veracruzana, se realiza una restauración de la normativa que permita responder con más agilidad ante estos hechos Está usted bien informado para empezar el día Para empezar el día, Veracruz